He vuelto. He tenido una semana sin tensillas y no he podido grabar. Por eso los últimos vídeos han sido fragmentos de mis directos. Perdón para aquellos que no os gusta la isla de las tentaciones. Desde luego habéis tenido una sobredosis. Pero ya estoy aquí y traigo un vídeo súper útil para que os recomiendo tomar apuntes y ponerlo en práctica. Que por cierto, hablando de apuntes, tengo un regalito para ti. Recientemente di en Mindhunt Academy una clase para la asignatura de psicología de pareja y le flipó a los alumnos. En ella expliqué las diferentes fases que se dan en una relación de pareja y los elementos clave que aparecen en cada una de estas fases. Que si los analizamos y los gestionamos bien, van a ser determinantes en el futuro de una relación. Vamos, que es una clase que tienes que verte. Porque será un antes y un después en todo lo que crees saber respecto a las relaciones de pareja. Te dejo el link en la descripción de este vídeo y también en los comentarios para que puedas verla y aplicar esto en tu vida. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¿Cómo discutir en pareja? Guía rápida para gestionar los conflictos, malentendidos e incertidumbres. No solo no muriendo en el intento, sino logrando que esta discusión sea algo productivo. Porque sí, amigos, discutir es bueno y necesario. Ahora bien, discutir no es lo mismo que pelear. Discutir es examinar conjuntamente un asunto y plantear vías para mejorarlo. De hecho, lo que os digo siempre, a mí una relación me empieza a preocupar cuando ya dejamos de discutir. Cuando ya estamos tan hartos, cansados, fríos, apáticos, que ni nos sale decir en alto aquello que podría mejorarse. Ese punto de indiferencia como que ya nos da igual todo. Punto al que solemos llegar cuando en vez de tratar las cosas y discutirlas, empezamos a guardarnos las cosas, a renunciar a una posible mejora de la relación y a desconectarnos emocionalmente. Entonces, bueno, vamos con una serie de consejos para discutir adecuadamente. Vais a ser unos discutidores excelentes. Ataques, violencia, buscar hacer daño, castigos, rencores, hacer ley del hielo... Eso no lleva a ningún sitio. Se pueden expresar las emociones y ser asertivo sin ver a la pareja como a un enemigo. Y esto nos lleva al primer consejo. Tener todo el tiempo en mente que tu pareja y tú sois un equipo y que estáis trabajando juntos para resolver un asunto. En la ecuación sois tres. Tú, tu pareja y el problema. Y esto es muy importante porque si perdemos esta perspectiva, se va a convertir en una guerra de a ver quién tiene la razón. ¿A que no puede lanzar un gato por encima de la casa? Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. Y el objetivo aquí no es individual, no estás buscando un beneficio para ti. El objetivo es cuidar y mejorar la relación, es conjunto. Entonces, antes de hacer o decir algo, ten siempre en mente. ¿Esto sirve para mejorar la relación o para dañarla? Aunque claro, esto no es tan sencillo. Porque a veces podemos confundir lo que decimos con cómo lo decimos. Y podemos estar diciendo algo bueno, pero por cómo lo decimos dañamos la relación. Y aquí va el segundo consejo. Siempre piensa unos segundos antes de hablar y piensa bien cómo vas a formularlo. Porque en una discusión solemos estar tan tensos, tan miedosos, tan a la defensiva, que igual puede ser que los dos estemos diciendo lo mismo, pero en vez de fijarnos en el mensaje, nos fijamos en las palabras. Y nunca llegamos a entendernos, pese a estar manifestando lo mismo. Por eso, siempre te voy a recomendar que trates de hablar más de sentimientos que de acciones. Y que formules más en primera persona y en plural que en segunda persona y singular. Todo lo que son tú eres, tú haces, tú siempre, tú nunca. Y eso es un detonador de actitudes defensivas y de muros emocionales. Por ejemplo, no es lo mismo decir, es que tú nunca pasas tiempo conmigo, que decir, pues la verdad es que me gustaría que pasáramos más tiempo juntos. Ambas frases expresan el mismo deseo, el mismo sentimiento, pero se van a percibir de manera muy diferente. Si nos ponemos a analizar discusiones de pareja, veremos que en muchos casos, aunque cada uno esté increpando cosas diferentes, el sentimiento, el miedo y el deseo de ambos es el mismo. Y ese núcleo oculto debajo de lo que se dice es lo que tenemos que buscar siempre. Por eso, vamos con el consejo número 3. Antes de iniciar la conversación, la discusión, es interesante manifestar cuál es tu objetivo con esa conversación. ¿A qué punto te gustaría que llegarais? Porque ponerte simplemente a decir lo que el otro ha hecho mal, pues, pues ok, pues no lleva a ningún sitio. Si tú quieres tener esa conversación es porque tienes una necesidad. ¿Qué mejor que de primeras expresar esa necesidad? Oye, cariño, te voy a pedir que nos sentemos un rato a hablar de esto que ha ocurrido, porque me gustaría que ambos comprendiéramos cómo se ha sentido el otro y sobre todo que formuláramos un plan para saber qué hacer cuando en próximas ocasiones nos ocurra algo parecido. Haciendo esto, la conversación ya se enfoca con un propósito de equipo. Somos tú y yo versus el problema. Muy diferente que comenzar diciendo que sepas que me ha molestado esto y esto y esto y lo otro. Además, en muchas parejas sucede que uno es más comunicativo, más proactivo y saca más los temas difíciles. Y el otro igual es más evitativo, no se gestiona tan bien emocionalmente o le cuesta más arrancar y expresarse. Y quizás de primeras pues muestra más resistencia, responde con monosílabos, igual mira otro sitio. Entonces, claro, el comunicativo puede percibir la dificultad del otro como una falta de interés o de implicación. Y dice, pues nada, paso y se lo guarda. Y luego estalla. Si identificáis que este es vuestro caso, recomiendo que el evitativo le diga al otro, oye, este tema que has sacado me importa, me interesa lo que me tienes que decir. Hay que decirlo explícitamente, porque a veces nuestros gestos y actitudes dan a entender cosas que no son. El comunicativo, escuchando esto y recibiendo una confirmación de que su conversación es bienvenida, podrá continuar exponiendo y trayendo herramientas a la mesa. Y el evitativo podrá poco a poco ir abriéndose. Cosa que así de primeras le suele costar un poco más. No todos funcionamos igual. Y es importante ver qué virtudés tiene cada uno, para así coordinarnos y funcionar juntos. Cuarto consejo. Elaborad un plan de cómo discutir y gestionar los conflictos y malentendidos. Sí, sí, como lo oyes, sé que parece absurdo. Pero frente a los conflictos y al malestar emocional, cada persona tiene reacciones y necesidades diferentes. Hay, por ejemplo, quien necesita hablarlo y solucionarlo al momento. Y hay quien, hasta que no pasa un tiempo largo a solas, no puede afrontar la situación ni comunicarse. Entonces, igual que cuando conoces a alguien, le preguntas por sus gustos y por sus hobbies, pregúntale a tu pareja que cómo discute ella. Cómo afronta los conflictos, cómo se regula emocionalmente, qué necesita que se le diga en esos momentos. Y con tu información y con su información, construís un plan que sea lo más satisfactorio para ambos. Tú necesitas hablarlo ya, pero yo necesito estar solo un buen rato. Pero claro, si no te hablo, sientes que no me importas. Pero si tú vienes donde mí, yo me agobio y me bloqueo aún más. ¿Qué hacemos? Pues cuando tengamos un problema, antes de yo irme a la otra habitación a pensar y a entenderme, te voy a decir te quiero, te voy a dar un beso, y te voy a dar certidumbre sobre en qué momento vamos a hablarlo. Por ejemplo, en una hora. No te voy a dejar ahí esperando de manera indefinida, sin saber qué va a pasar. Pero a cambio tú vas a respetar ese espacio y ese tiempo. Porque yo ya te he dado la calma y la confirmación de que sigo aquí. Y es que este es uno de los mayores errores en pareja. Esperar que el otro va a hacer lo que queremos que haga, lo que necesitamos o lo que esperamos. Y eso en Disney con magia puede suceder. Pero en la vida real te puedes sorprender. De las interpretaciones tan distintas que podemos llegar a hacer de una misma situación. Aunque nos queramos muchísimo, aunque seamos compatibles, aunque nos parezcamos en la manera de pensar, los malentendidos van a estar. Quinto consejo. Si existe un déficit o un exceso a la hora de discutir en uno de los miembros, hay una técnica muy famosa. Que consiste en pasaros un objeto y que cada miembro lo sostenga durante un minuto o dos. De manera que el que tiene el objeto no solamente tiene derecho a hablar sin que se le interrumpa, sino que tiene la obligación de hablar. Pues hay algunos perfiles que en las discusiones se quedan callados, se bloquean, no comunican, no se esfuerzan en indagar lo que hay, evitan los problemas. O por el contrario hay perfiles que no paran de hablar y de hablar y interrumpen al otro. Y que además no escuchan cuando el otro habla, sino que solamente están esperando a que cierre un poquito la boca para entonces ya contraatacar. Pues este truco ayuda a coordinar y equilibrar la comunicación. Consejo número 6. Tened siempre en las discusiones de manera presente las demostraciones indirectas de cariño, de vínculo, de sigo aquí para ti. A veces una discusión se puede alargar o se puede intensificar tanto que se crea como la sensación de que el vínculo se está rompiendo, como de que hay un abismo entre los dos, como de desamparo. Entonces viene bien tener de vez en cuando gestos que sutilmente dicen estamos discutiendo, está siendo difícil, pero seguimos juntos en ello. Sigo aquí para ti. Por ejemplo, preguntarle, ¿tienes calor? ¿Quieres que abra la ventana? Espera, ahora seguimos hablando, voy a por papel para que te limpies. Voy a la cocina a vapor agua, ¿quieres que te traiga algo? O simplemente agarrar la mano, cualquier cosa. En fin, espero que te haya gustado este vídeo y que te haya sido muy útil. Si quieres aprender más sobre psicología de pareja no puedes perderte esta clase. La tienes de manera gratuita en la descripción y también en los comentarios de este vídeo. Y por supuesto, no puedes perderte la asignatura de psicología de pareja y sexualidad de la academia. Que de hecho, dentro de poco voy a dar una clase sobre el deseo en pareja. Cómo conservarlo frente a la rutina y el paso del tiempo. Vamos, los alumnos van a salir de ahí con unas relaciones de pareja envidiables. Chao.